Yo estoy viendo un complot de Satanás sobre una persona Yo veo un carro azul Veo que toman a una persona y lo meten en el carro Y allí le comienzan a golpear Dios quiere librar a una persona aquí de una golpiza Que Satanás le quiere dar Y hoy es el día que Dios te ha traído Para que oiga la voz de Dios Porque es una alerta de parte de Dios Para tu vida Yo veo una transacción de dinero que se está haciendo Veo personas que están airadas Veo uno que saca un puñal Yo veo que ese puñal trata de traspasarlo Por el cuerpo de aquel hombre Pero yo veo la gloria de Dios Que está diciendo misericordia Yo veo las palabras que dicen misericordia Dios está teniendo misericordia de ti Hoy es el día de Dios para tu vida Cristo te está llamando Y Dios te quiere liberar De las caduras del pecado Yo veo la gloria de Dios Yo veo la gloria de Dios Están aquí Y Dios te quiere libertar hoy Hoy es el día de liberación Para tu día Ay Dios mío Yo veo una hermana deprimida Por causa de un problema matrimonial En el hogar Derrama Shanda La vacaia Pero Dios en esta hora Ay suítalo Dios en esta hora Trae su misericordia a tu vida Señor Aleluya Dios Aleluya Aleluya Sobre un papel de divorcio Que Dios nos rompe Yaú Te dice el Señor No llores más Seca tu llanto Y levántate en fe en mí Y verás que yo obraré Porque estoy rompiendo Los papeles yo Dice el Señor Porque obraré Y lo traeré Y podrás ser de testimonio Para mucho Dice el Señor Porque mi misericordia Lo alcanza Lo alcanza Ay Samao Sí Señor Aleluya Siervo Yo le dije que Dios Le entregaba la llave De esta ciudad ayer Y yo veo posición de prestigio La cual Dios lo está poniendo Rumanda Laba Laba Sohalaye Urra Mayanda Laba Suirivicando Y yo veo como Dios Lo pone en gracia En medio de esta ciudad Y aún en medio De personas en autoridad En la ciudad Dios lo pone en gracia Urra Mayanda Yo veo políticos Que están viniendo Buscando consejería En su persona Y veo cuando usted Le está ungiendo Ay Dios mío Yo siento la gloria de Dios ¿Por qué? Porque veo, 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 veo Una magna iglesia Que Dios está levantando En esta ciudad Y la veo que está Impactando naciones Ay Yo veo naciones Que están siendo Impactadas Ay Por el poder Del Espíritu Santo Luita Yo veo como un coliseo Y veo esta iglesia En medio de ella Ay El Eshamaya La bazón De Lebecaia Yo veo que Dios Trae Trae camiones Trae Dios Se está trayendo Se está trayendo Finanzas A este lugar Yo veo muchas finanzas Que Dios se está trayendo Ay Yo veo obras misioneras Que se están levantando Ay Yo veo obras misioneras Que se levantan En diferentes ciudades En diferentes estados Se vaya Yo veo una asociación Evangelística Yo veo una asociación Evangelística Que Dios levante En este lugar Y veo cantantes Que Dios se está levantando En este lugar Será una iglesia Completa Dice el Señor Levantaré ministros En la música Levantaré evangelistas Ay Dios mío Levantaré profeta Dice Dios Amashanda La bazaya Ustedes están viendo Poco de lo que es Para lo que viene Porque es la gloria de Dios Ay Dios mío Que siento La gloria de Dios Amashanda Yo veo Yo veo todos estos contornos Que están siendo Estremecidos Por el poder Del Espíritu Santo Pónganse de pie Pónganse de pie Pónganse de pie Levanten sus manos Dice el Señor Dice el Señor Harás obra misionera Y te llevaré al pastorado Dice el Señor Oh pero yo veo A otros En tu cargo Yo veo a otros Debajo de ti Pero yo veo Como te montas En un avión Y Dios te lleva A otra nación Lui Y dice el Señor Te llevaré Y allí cumpliré Propósito contigo Y luego volveré Y te traeré Dice el Señor Porque soy yo Supervisarás mi obra Ay yo siento La gloria de Dios Que está aquí En este lugar Pueblo ahora La gloria de Dios Que vive Gracias Señor Jesús Veo ovarios ahí Que Dios quiere tocar En esta hora Hay unos ovarios ahí Que Dios me muestra Que quiere tocar Hay una lama Que Dios quiere tocarle Dios quiere sanarle Ahí de los ovarios Que pasó Diga Tiene problema Con los ovarios El médico me dijo Levanta su mano Un hermanito Ahí detrás de ella Pónganse de pies Conmigo ahí Pueblo De pies conmigo Padre que el nombre De Jesús Tú eres el mismo Ayer Hoy Por los siglos De los siglos Tú eres el Dios Que opera sin bisturí Ahora está ahí Operando el Dios Sin bisturí En el nombre Poderoso de Jesús De Nazaret Ay Dios mío Yo siento Tu poder Y tu gloria Comienza a operar Ahora ahí Sin bisturí Dios mío En el nombre Poderoso de Jesús De Nazaret Opera ahí Esos ovarios Métete ahí Por dentro Llévate Lo que no es tuyo Ahora 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 Hay una persona Aquí con problemas De migraña Sacota Manda La basuita Problemas de migraña Suita Y Cando De Eres tú Ven Si eres tú Vente Vente Que Dios Te quiere sanar Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Levanta tu mano Di conmigo Señor Yo lo creo Y ahora Lo recibo Me declaro Sana Ahora Cierra los ojos Cierra los ojos Di ahora Ahora Gracias Señor Randalazo Callándole Bebé Levanta tu mano Sierva Hay una bendición Grande Que Dios Viene derramando Sobre esta mujer Que mucho tiempo Tú lo esperado Tú lo esperado Mucho tiempo Y dice el Señor Este es el año Dice el Señor Que yo voy a obrar Y voy a hacer Te va a inundar La bendición De Dios De la cabeza Hasta los pies Y viene ahora Y viene ahora Taca Samaya Taca